Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Radio J. En el podcast de hoy hablaremos de una tradición catalana, concretamente de la política catalana, que seguro que han oído más de una vez. La puta y la ramoneta. Usted preguntará, ¿qué es la puta y la ramoneta? Pues es una expresión que viene a decir, sí pero no. Y usted me dirá, ¿y qué tiene eso que ver con la política catalana? Se lo pondré muy fácil. Lo único que debe hacer es estudiarse un poco todos los acontecimientos políticos que han tenido en Cataluña en los últimos años. Incluso si quiere desde la época del Jordi Pujol. Y verá que realmente, el sí pero no ha sido una constante. Fíjese bien, con Jordi Pujol, cuando debía pactar algunas cosas en concreto, pactaba con el Partido Popular. Cuando debía pactar otras, lo hacía con el Partido Socialista, siempre teniendo sus pretendientes a la hora de pactar lo que necesitaba. Fue pasando el tiempo, e incluso con las negociaciones en Madrid. Ha sido una constante, sí, pero no. Quiero esto, pero no puede ser. Bueno, pues conseguimos otra cosa. Y no termina ahí la cosa, obviamente. Si se acuerdan, incluso uno de los máximos exponentes fue el famoso Artur Mas, que en política catalana, a pesar de todo el follón que montó al sumarse al asunto del independentismo, y le hizo mucho favor al independentismo, todo hay que decirlo, pero se dio cuenta que o se subía el carro o se extinguía el partido. Y recordemos que eso es lo que le pasó a todos los que decidieron mantenerse indecisos. Por ejemplo, el independentismo se llevó por delante a Unió, que era un partido histórico que estaba unido a Convergencia, o Iniciativa de Cataluña Verde, también se lo llevó por delante. Todos los partidos que han estado sí, pero no, se los llevó por delante el independentismo. Y el máximo exponente hoy día de la puta y la ramoneta la tenemos con Carles Puigdemont. Y usted me dirá, ¿cómo puede ser? Hombre, ¿cuál ha sido la situación más ridícula, y voy a decir ridícula porque no sé si reír o llorar, en utilizar la expresión la puta y la ramoneta? El momento en que declaró la independencia de Cataluña, pero a los pocos segundos la suspendió. Ahí tiene un claro ejemplo de la puta y la ramoneta. Y usted dirá, ¿y eso sigue aún hoy día? Y le diré, claro que sí, eso lo puede ver constantemente. ¿Qué ha pasado ahora con los descendientes de Convergencia? El famoso PDCAT, tres cuartos de lo mismo, sí, pero no. Sí a Juntspel-Cat, pero no a vuestra manera. Sí a Madrid, pero no a vuestra manera. Sí a hacer un partido y seguir la independencia, pero no a vuestra manera. Y así estamos hoy día. Y eso, amigos míos, es la explicación de lo que es la tradición política catalana de la puta y la ramoneta. Espero que, como siempre, les haya servido con un poco de humor para entender cómo funciona este pequeño país llamado Cataluña, sobre todo en temas de política. Que tengan una muy buena tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!